bienvenidos amigos una vez más a un nuevo vídeo de aventura y pesca me acompaña siempre mi hermano gerson allá el primazo helman está muy contento porque venimos otra vez a este lugar ya habían venido anteriormente pero no había caído nada y hoy traemos una nueva herramienta y está cargamos una atarraya unas 10 cuartas yo creo que con eso sí vamos a arrancar para la frita y también traemos las matadoras también las cañas y las pescaditas milagrosas hoy en día vamos a anzuelar también con con culichita o como usted le pueda llamar o como las conozca como parásitos no sé pero vamos a anzuelar con esto ahora y esperemos que caiga algo y ahí vamos a estar mostrándole en el momento que estemos agrando los pescaditos bueno vamos llegando aquí vamos a intentarlo acá a ver si cae algo con atarraya de los primeros lances con atarraya a ver qué que pasa está bien calmadito ahora el clima está bien rico ahí está mis amigos este bueno yo la africción amigos de tirar esta gran atarrayota yo creo que no es prohibido ya vamos a ver bueno ya lo vamos a averiguar y es prohibido pero vamos a ver si hay algo ahorita vamos a ver si es que la verdad nunca tiró atarraya lo traía en la cabeza de ales que va a caer no de verdad había caído algo no la verdad no sé cómo tirarla hay así un poquito ya estuvo así es si vamos a pegar las mismas agarras de ales que va a caer probar aquí vamos vamos a ver y atarrayado amigo mira ve no cayó ni una como era tierra vamos a intentar otra vez tira por ahí ya se lo trapo ajá no hombre con palo agarró ni el palo prestas a la gerson que pescada vamos a ver entero vamos a ver es para ayudar a ti los amigos y ahora que hago ay dios no hombre es que no viste como le estabas haciendo ales no híjole no esperate vamos a ver si es que no es que la vas a soltar no por dios santo quítate de aquí no 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 es el mal no 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 vamos a entrar este lado aquí yo creo que ahi por ahi va a agarrar algo vamos a ver si por aqui cae algo por aquí amigo hey, será que pegue 26 dólares espérate, es puro fallo no creo no creo tiene que caerle algo ahí está, ahora sí vamos aprendiendo ahora sí cayó bien arriba cayó le tiramos bien pero pescado creo que no hay aquí es que, abarca como 10 metros y además que la ploma no hay una mía aunque sea de un plomado pero vas a matar para agarrar uno ahora sí eso es todo yo esperaba ver que brincaran en la terraza pero no nada, amigo yo creo que con el agua estamos colando aquí aquí pero ni un chiquito de la izquierda no y llega rápido o no no, va así lento es por eso que los plomos yo creo que esta atarraya es para río salen corrido los pescaditos bueno amigos no cae nada con la atarraya pero lo importante es que la ya la implementamos para allá hermano si eso es lo importante vamos a seguir intentándolo ahí le mostramos ahí cuanto le haya amarrado algo primero dios o sea que cajeron me nos pagué 26 dólares de gusto bueno ahí va el primazo ahí a ver si el primazo puede bárbaro que huelo no, este es el masillo lo acabo todo ahí van a ver mira están brincando ahí ve están brincando las pampanas ahí viene uno ahí viene uno que grandote ahí está amigo el primero hay para carnada carnada si lo voy a tirar de carnada el primero amigo esto lo vamos a ocupar para los más grandes es que no puede coger esto agarra un pargo bárbaro mandarle un saludo a pingua porque pingua te enseña a atarrayar con todo pingua allá miraba como agarraba saludo al primo cristian saludo allá el mero cristian pero él no cayó no, no no lo tiramos pobrecito está muy chiquito vamos a agarrir amigo está muy pequeño y pingua una clase viejo de cómo tirar de la atarraya allá en la playona aquí están matando todos los pescados demasiado lo que éste está agarrando mira a ver no hombre no hombre es que le falta más bueno a la atarraya no ay gárbaro así como dos cuadras dos cuadras jajaja como dos cuartas se extiende es que el ronnie puede tejer atarraya ronnie hay que comprarle una no amigos si podemos tejer atarraya lo que pasa es que esta animalita la compramos ahí para ver si funcionaba o qué está chiquita pero ahí le mostramos cuando estemos agarrando bueno amigos ahí les voy a mostrar un poquito del lugar donde estamos pescando no no allá si pueden observar allá es un campo de golf al otro lado al otro lado está bien bonito también porque hay bastante escasa hay un pueblito allá y para allá pues hay una isla ahí está ahí está bueno amigos seguimos intentándolo con la atarraya ya habíamos agarrado uno grandecito pero ya no fue de aquí vamos a hacer un gran lance ya vamos a ver a ver ahí está hoy vamos a agarrar uno ya vamos a ver a ver yo me he encontrado uno por internet pero es una costadita policial que no han hecho no cayó ni uno que le han hecho así como rajaduras para que caiga un claro pero si está viejado ahora una chiquitilla para que esta hermano la quiere para para tirar lo más grande ahí está la cargaste por internet amigo, quito una chiquitita bueno, vamos a seguir intentando todavía no cae una grande amigo, ahí está, miren por lo menos la ocupamos para agarrar esa pescadita para que sirva de carnada dale pues yo ya vamos a ver si cae ahí va a germa con todo crees que la tiras así ay cayó con todo va esta germa si va a agarrar uno yo aquí tengo mi ancla yo aquí tengo la atarraya en el agua y anda le vas a poner tiques con unas atarraya le vas a poner tiques no me vas a agarrar nada me pusieron un tique de 850 por estar así también por estar así? no yo no quiero un aporte ahorita en gotilla por esta por esta? ah pues no ahorita me dieron un tique de 125 por atarraya y más el pescado que viene agarrado solo de 8 pulgadas pero está bien raro y las venden en las tiendas no le dicen a uno cuando saca licencia tampoco y por el wiper me van a pagar un tique oh si? ah pues no amigos vamos a alzar estas cosas porque 850 más un guarni que me dieron de 125 que no lo pago todo quiero la corte ah pues gracias ahí por avisarlo compa gracias ahí bueno amigos vamos a alzar estas cosas porque no vale la pena que nos vayan a poner un ticket alivianado esto un ticket de 800 dólares por agarrar unos pescaditos es que buena onda que el vato lo tiró va si pues por lo menos tiré uno ya por lo menos ya lo intentamos y sabemos que no furula en otra ocasión vamos a vamos a ir a otro lado que no sea muy peligroso bueno vamos a alzar la mejor vamos a mover porque no cayó nada ya vamos a ir a ver más adelante de que pasa pero lo voy a dejar ahí con este panorama voy a ir a ver más adelante de que pasa vamos a girar doña Susana mándale un saludo allá a la familia en el puerto su hijo, el Ronald su hermano Arcide saludos allá a la isla en la cancha de San Juan mira ahí está doña Chana anda con todo va estamos con todo los nietos, sobrinos sobrinas, todas las nueras y Cayo Joles y Pecado Frijoles no ha salido por ahí dios Pecado quiero decir Frijoles abundan ay dios se los calla la nieta se descuide la nieta se los calla la nieta nieta Pedragal de perro de cuarán ahí está señores está la mera tía Chana ahí está un saludo a la raza de salvatrucha allá a la isla se me quiebran los dientes y me mata esto mira ahí está la sirena que está allá mira esta chiquita aquí mira ahí está la mera retoño de Hellman aquí está el nuevo retoño vamos a ver aquí hoy si vamos con todo demostremos que somos poderosos guau a dónde ahí ahí estamos con todo ahí está el mero Hellman dale pues hey Hellman nada que ver con la pesca en Salvador nada que ver como cuando cuando íbamos a zolear allá a las trabas tenemos que acomodarlos viejo a que me vengo aquí si pudieran pescar en el ancho ahí correr ya no hubieran ido o no nosotros somos pescadores amigo lo que pasa es que no es igual esta pesca a la del país de uno allá de Salvador pero bueno tiene que caer es que ya sabes lo que pasa Hellman creo que vamos a dar este gerson vos este fue el que agarró ayer va está con todo bueno amigo traigo unos pequeños creo yo vamos a ver qué es creo que era un blanquito así era pequeño está bonito va bueno amigo ahí está es un white perch ya agarramos el primero ahí está amigo por lo menos agarramos uno ya para para verlo bueno pero vamos a dejarlo ir porque está pequeño al agua pero ya agarramos uno con culichita cayó vamos por otro vamos a ver si cae una una vaca un bagre necesitamos un bagre grande vámonos bueno amigo traemos el el segundo que hay otro traemos otro este está un poquito más grandecito creo yo voy a caer de los mismos bueno amigo aquí está aquí cayó otro otro bagre hay otra blanquita ahí están mire ya cayeron dos ya vamos a la ir también al agua al agua hey agarraste uno si ahí está amigo mira el helma agarró tremenda vaca ve ahí está grande va si uno más chiquito para el papa está muy grande tamaño está bueno está bueno eso eso vamos a llevarlo y así lo vamos a llevar amigo porque lo han pedido de encargo está grande está bien carnudo tremendo tremendo bagre ahí está ahí está ya nos cayó otro amigo otro pequeñón no otro blanco es ah se me fue se me fue se me fue se me fue le traía una vez se me andan muy pronto una vez se me andan muy pronto una vez se me andan muy pronto una vez que va ahí no se me fue se me fue vamos a intentarlo oh that's big that's big man bueno amigo ahí el señor trae un el señor trae un bagre grande, la jala duro mira esta grande, esta grande el que trae el le jala duro la cuerda creo que esa vaca esta grande amigo esta grande el pescado esta grande amigo, esta grande el pescado que trae el no amigo, esta peleando aquí el señor con el pescado porque esta grande el pescado que trae el pescado que trae el pescado que trae el pescado que trae el pescado este es un monstruo es un monstruo puede escapar el pescado que trae el pescado que trae el pescado que trae el pescado que trae el pescado no es el baile amigo, es otro pescado es una carpa amigo, está grande, está gigante es una carpa, es una carpa he's not ready either dude I just got a lot of these, I got this one I don't break that song that's 20-25 pounds probably says that it weighs 25 pounds it's a big deal, it's big I just can't get nobody back in the car ¡Muy bien! Just here, grab those Don't pull Don't pull ¡Wow! ¡Oh, man! ¡Saya tremenda carapa, man! ¡Yeah! Let's go Wow You right behind me? Uh-huh Oh, man Ha! Damn it, man Bueno, amigo, ahí está tremenda carapa, está grande Wow, uh-huh Peleó Peleó ese pescado para poderlo sacar He's really the fight Mmm, it's a thick fish Yeah Otro amigo, chavo Cabra, 10 presos One fish White fish Peleó 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 No, peleó 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 Vamos Hay Otro amigo Peñón Peleó Chavo Un Pote. ahí está, blanquito me estaba llevando y me fue de todas maneras lo iba a dejar ir, que fuera solito me gusta otro? otro, pero lo vamos a dejar ir porque esta muy chupito no, pero hoy si estamos agarrando, lo importante es que estamos agarrando ahora este lo vamos a llevar porque ya lo agarre como tres peles no, pero Gerson ya lo vives ya que se lo pude pescar también Gerson es un video jajaja a ver aloj a ver a ver a ver una vaca amigo a ver a ver a ver ¿Qué? 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 ¿Y otra acuerda que traigo? ¿Qué? ¿Qué? ¿La gran cosa? Yo lo agarre de un lado para abajo. Dime para abajo. Dime para abajo. Dime para abajo. Buenas tardes. Primero. Que. Que. ¿Qué? Dime para abajo. ¿Qué? 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 ¿Veas gracias? ¿Veas? ¿Qué? ¿Para abajo? bueno amigo por lo menos se cayó algo esto no como la vez pasada que sólo hubiéramos agarrado nada ramos pero así que hay tremenda vaca me mando bagre ahí va es un bug para la sopa que como nos va así que vale bueno amigos así nos vamos a ir despidiendo este vídeo esta gran carpa miren hermosa está grande 20 libros 20 libras o 25 libras posiblemente este bueno nos despedimos que se nos bendiga a todos siempre recordándole que se suscriban y compartan disfrutando los vídeos que subimos nosotros y denle like no se olviden bendiga a todos la próxima